muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos al último vídeo de apertura de overwatch hasta que no venga overwatch 2 este va a ser el último vídeo de apertura vamos a abrir nos han dado vale acabamente un día ahora lo ponen aquí en un laguito perfecto este elemento aniversario el evento en el que se pueden conseguir todas las skins por eso a pesar de que la comunidad no apoyo el directo anterior llegando a los 100 me gusta como había comentado si voy a abrirlo porque quiero tener maxeada de skin todas las que pueda y yo creo que un 25 ya voy a dejar maxeada maxeada todo lo que es los personajes vale así que vamos a ver las novedades vamos a ver lo que trae este nuevo evento que se desbloquea a partir del desafío de la primera semana vale esta primera semana hay que hacerlo fuertemente porque es tan arredienta este rollo tiene pinta de pase de temporada bueno bueno vale este de la segunda semana esta de la segunda semana bola 8 estaba claro que iba a salir en algún momento tío desafío de la tercera semana funky las armas lo que quiero ver tío las armas lo que quiero ver y el immortality bro el immortality tiene que ser una bola tío tiene que ser una bola de discos si no no mola pocha va el aviador tío flipa con esta puta skin tío a esta 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 no está mal esta no está nada mal mira en el brazo tío que se le mueve lo que tiene dentro yo creo que se la han sacado la están sacando con la esquina esta es una porquería y eso que utilizo mucho a moira pero a trabas moscas bueno es como una como una planta una planta carnívoro no vea y gata negra tío esta es brutal junto a la de anna tío y dunfis es decir vamos a por sombra dunfis y yo creo que ya poco más interesante o está muy buena bailando buah chaval esto tenemos que conseguirlo vale también estos tres bailes también hay que conseguirlo vale y ahora pose de victoria esta está muy chula la de diva pose de victoria está muy guapa también y esta está muy bien esta está muy bien así que vamos a dejarnos de rollo hoy 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 primero me voy a poner vamos a ver que aquí no moleste vale sí aquí efectivamente molesto me voy a cambiar en un pispás hoy muchos sabréis lo que ha pasado con jeff kaplan hoy a pesar de que no esté jeff yo voy a invocar a jeff pero también voy a invocar a aaron keller así que por favor aaron keller es la primera apertura vale la primera espero de muchas la que tú estás con nosotros con el overwatch pin de cabeza así que empezamos la primera caja que abro la primera caja que abro tío para que para que para que he comprado loco ya me da igual a brieta 24 tío vale ya me han dado el gesto este también de victoria me gusta vale esto no es relevante vamos a seguir vamos a buscar la king vale esta pose esta pose es muy buena vamos a seguir abriendo vamos vamos a ver por probabilidad por probabilidad por probabilidad por probabilidad me tiene que salir una legendaria más por probabilidad según ponen las probabilidades de 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 esto está muy chula esta no me gusta supuestamente por probabilidades en 25 cajas una legendaria más me tiene que salir vale para que me ha salido ya el baile perfecto vale ya empezamos con las cositas repetidas ya empezamos con las cosas repetidas vale por eso os digo un momentito ahora os cuento aquí está otra legendaria por favor vale tío y me toca una legendaria y me da dinero muy bien 500 de oro vale me da por lo menos para comprar una me da para comprar una vale quedan 15 quedan 15 y ha salido ya dos legendarias bueno bueno utilizo bastante moira os traeré un vídeo con moira atrapamoscas pero realmente no era no era de las más elegidas para mí la verdad yo prefería que me tocara ahora ahora mismo isofásticamente la de sombra necesito que me toque la de sombra tío no juego mucho sombra ya me están saliendo cosas repetidas incluso de este año no juego mucho sombra pero me tiene que tocar sombra tío no tío me toca legendaria de simetra bueno están saliendo bastante legendaria que eso es importante eso es importantísimo seguimos este es el baile ¿no? perfecto es muy bueno este baile joder bueno cuando hagas una destacada en plan que matas unos pocos el baile es muy roto vale 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 7 cacas señor keller señor keller la de sombra es decir la de sombra tío si todas estas están muy bien ya me están saliendo de otros eventos repetidas como no si no me sale la de sombra como es lógico me la compraré uuuh esta no la tenía yo el baile de carbono es una de las que más me gusta de Genji eh está guapísima eh quedan 3 quedan 3 por favor quedan 2 por favor queda 1 yo te vuelvo a invocar Aaron keller que por cierto el día 20 lo más seguro que tengamos que hagamos un directo viendo el vídeo de Aaron keller hablando sobre Overwatch y Overwatch 2 a ver que supuestamente nos traen novedades nos quieren contar y let's go no tío no loco vaya shit bueno no ha estado mal vale no ha estado mal no ha estado mal novedades vamos a ver que tenemos por aquí vale descansen esta también la tengo ya todo esto equipado uuuh no me ha salido todo eh ah si si me ha salido todo si me ha salido todo lo que no me ha salido lo que no me ha salido vale lo que no me ha salido es lo que es semanalmente y de aquí por supuesto como os he dicho pues yo creo que que gata negra gata negra es la más guapa tío gata negra es la más guapa hoy no voy a preguntar así que nada vamos a intentar traer tres vídeos dos de ellos con DPS que van a estar complicados y atrapamos que quizás sea uno de los primeros y rapidito y con Ana también tío esta Ana cibermedica la voy a conseguir pero ya esta misma noche gente así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya no os pido like ni dislike ni nada el último vídeo de apertura de Overwatch hasta que lleguen nuevos personajes o hasta que llegue Overwatch 2 ¿por qué motivo? porque ya literalmente estoy tirando el dinero y la comunidad no está apoyando los vídeos por lo tanto es absurdo así que nada si os gusta el vídeo dadle a like compartir y si no estáis suscritos pues os animaría a que os suscribierais ya que Overwatch va a ser uno de los main y va a seguir siendo uno de los juegos main del canal y nada gracias por el apoyo que le dais a los vídeos los que estáis a diario y como siempre a Closer y a Ronak por ser miembros del canal que también hablaremos de eso dentro de poquito que estoy trayendo novedades al canal pero pero callado adiós Chau! Charg Gracias por ver el video.